¡Y arriba de Michoacán! ¡Y este calor que nos raja! ¡Y este es un zor muy bonito! ¡Este es el zor! ¡Este es el zor! ¡Este es donde los aguacates! ¡Saga en la campiña verde! ¡Y que suelen los billetes! ¡Saga en la campiña verde! ¡Y que suelen los billetes! ¡Esto es tanto a los billetes! ¡Para que ellos se mueren! ¡Saga en la campiña verde! ¡Saga en la campiña verde! ¡Saga en la campiña verde! ¡Gracias!